Cansada de besar sapos, Ana Serradilla se compromete con su novio empresario. Hace unos meses se dio a conocer que Ana Serradilla estaba saliendo con el ex esposo de la también actriz Marta Cristiana. Y aunque la pareja ya llevaba un tiempo saliendo, no quisieron confirmarlo hasta hace casi un año atrás. Tras 15 años de matrimonio con Marta Cristiana y dos hijos en común, Raúl Martínez Hostos decidió separarse de la actriz, lo que dio mucho de qué hablar desde el 2015. Tras los rumores de noviazgo entre el empresario y Serradilla, la actriz decidió poner fin a los rumores hace aproximadamente 11 meses y con respecto a su amistad con Marta Cristiana dijo No somos amigas, somos compañeras de trabajo. Ante los cuestionamientos de una posible boda, Ana dio la sorpresa y confirmó que ya tiene anillo en mano. Aunque como siempre sin revelar muchos detalles. La boda será el próximo año. Me dio el anillo hace poquito y la verdad estoy muy feliz. La boda será completamente privada. Reveló. No somos amigas, 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 Gracias.